Daniela Alexis, mejor conocida como Bebesita, se ganó varias críticas después de que fuera exhibida en redes sociales y en un programa de televisión azteca por realizar una fiesta durante la cuarentena. Tras la salida del aire del programa Vespertino Enamorándonos, en el que Bebesita funge como crítica, se difundió una grabación en la que se ve a la famosa en una alberca disfrutando con varias personas de bebidas alcohólicas. En trajes de baño, con risas y sin que se notara algún tipo de cuidado para evitar contagios de coronavirus, Bebesita apareció muy contenta en el vídeo. Ante el caos que desató en redes dicha grabación, en el programa Al Extremo decidieron pasar las imágenes y sostener una llamada con Daniela Alexis para que explicara lo ocurrido. Carmen Muñoz, la nueva conductora de Al Extremo, se encargó de cuestionar a Bebesita, quien transmitió desde su habitación para no ir a los foros de grabación. Con una actitud molesta, Bebesita respondió a la llamada de atención de la conductora de televisión azteca y aclaró en primer lugar que no se fue de vacaciones y que el vídeo formó parte de un proyecto que está realizando con su compañero Oscar de Enamorándonos. Carmen destacó que la preocupación no surgió porque se haya ido de vacaciones, sino porque en el vídeo se le ve con un grupo numeroso de personas sin que guarden la sana distancia que han recomendado las autoridades sanitarias durante la cuarentena. Bebesita repitió que la grabación fue parte de su trabajo y agregó que se tuvieron cuidados para realizar la producción de este a fin de que no hubiera personas con síntomas de coronavirus. Según Daniela Alexis, en el sitio hubo servicio médico, además de que se proporcionó a todos gel antibacterial, se tomó la temperatura de los asistentes y se les pidió que se bañen y cambiaran de ropa de inmediato. La famosa mencionó que la producción estaba preocupada por realizar esta grabación, pero era un trabajo que llevaban de meses y tuvieron que realizarlo. Bebesita informó que desde semanas antes se monitoreó a las personas que estarían presentes y todos ellos habían guardado las medidas de cuarentena en sus casas, para evitar que en la producción hubiera complicaciones.